Hay una cosa que yo sí, o sea, para mí, vamos a hacer dos, tres presentaciones por día, porque esa es la meditación que es, yo quiero hablar algo muy serio y es para mí algo muy intenso en el tema del vestuario, porque cuando yo veo los grupos en escena, la mayoría todos serán muy bonitos, porque hay gente que tiene el vestuario bonito y hay gente que no, pero siempre hay un pecado en todo, luego los culos, los pies, porque cuando usted tiene un uniforme todo bonito y tú, usted con estos tenis y yo con estos tenis, se pierde el sentido, se pierde el, como cuando usted ve un pan, un pan todo rico y le ve por allá una chácara o algo, uno te hace que no te gusta, o con el saco, si es que eso bien, pero si no, no. Marica, este man nos dijo de la opción de los forchat, forchés, yo qué sé, forchés, que él tiene unos y pase, se ve muy bonito. Y pase, yo estoy de acuerdo, son baratos. Es de que haya mitalla. No, se consiste. Si hay mitalla, para los 44 tirando 45. Y eso en Colombia, eso es. Exacto, porque no te dijiste, mire, yo respeto. Es lógica, me imagino, fue, nosotros diciendo, a la ña, a la ña, ahorita hay unos 45, güey, por ejemplo, para un gringo, que no, de verdad. Ahí está el libro, ahí está el libro. No, se pueden matar, solamente. Si se consiguen, porque las personas que los hacen, como que también les da de una forma muy artesana, así o que negro. ah ok entonces entonces intentemos entre todos vendiendo funciones yo intento hacer mucho porque consigamos plata para que ellos tengamos si no que podamos mandarlos a hacer o hagarlos traer yo doy clases para si las clases que deben pero venga hagamos algo vea voy a poner una propuesta que nosotros cubramos el primer traje ya si o que? pues le anticipo al menos para la tela y los materiales eso pero no dice que pagarle a la mamá ella se le tiene que pagar por ejemplo su mamá nos cobra por traje dándole la tela no se la señora del pequeño hombre nos dice que 40 por traje dándole la tela de los hombres y que nos haga el tallaje exacto entonces si su mamá también no lo hace así usted le pregunta de cuanto nos cobra sea lo que nos cobra igual si vamos a hacer con su mamá toca pagarle la plata de la tela y el trabajo entonces que nosotros pongamos ese y que hagamos la gestión para que lo que se recuerda se ponga el otro y que la gestión nos ponga la mitad de los forches y nosotros la mitad de los forches quedamos menos nos gastamos cada uno 115 mil más o menos y quedamos con la ropa si hagamos eso lo más pronto posible las medidas que nos tomen las medidas lo más pronto para que empiecen con eso lo más pronto listo nos avisas cuando y 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